La Secretaría General de Gobierno, encabezada por Luis Maldonado Venegas, a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Protección Civil, informa que este jueves se suscitó la explosión en una cohetería llamada El Torito, localizada en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla, en el Cerro de Zapotecas, perteneciente a San Pedro Cholula. El titular de la Dirección General de Protección Civil Estatal, Jesús Morales Rodríguez, subrayó que en coordinación con Protección Civil de San Pedro Cholula y de las autoridades municipales, así como con las corporaciones de emergencia y ambulancias, se brindó la atención requerida en esta contingencia. «Recibimos el reporte y de manera inmediata activamos el protocolo y nos trasladamos hacia allá», manifestó. Morales Rodríguez lamentó el fallecimiento de cuatro personas, dos mujeres mayores de edad y dos menores, reiterando todo el apoyo a los familiares por parte de la Administración de Rafael Moreno Valle. Asimismo, informó que dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Quemados de Cholula. La cohetería contaba con los permisos de rigor de la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante, Morales Rodríguez comentó que se inicia ya la investigación por parte de las instancias correspondientes y la sedena a las que determinen las causas de este hecho lamentable. Morales Rodríguez reiteró que por instrucciones del titular de la Secretaría de Gobernación y del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, se mantiene un monitoreo constante para atender cualquier situación de contingencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!